En el fuego no me des, y quieras tener paciencia, pierdo el moti con la ausencia, me hago pago de inconsciente, ya no puedo pensar La princesa está matando, y es la acticia que me ahoga, a mi mente navega, aunque todavía tenía que el hecho que ya no está No he soltado tus recuerdos, sigo vueltas desde atrás, eso de menos tus curos, caricias y palabras hermosas Estos ojos que al verme hacen que me deliviera, eso de menos lleva al aire la cintura Sin saber donde iría, por amor yo te seguía, las dos palabras sonadas, pero solo fingía Y me había exportado ya todos los últimos días, mejor que la buena daga que mis besos y caricias, que no se me tira Eso de menos los paseos a varios lados, mirados cariños, derritas, costas y besos no apasionados En la casa por ella lleva al aire estrella, y ahora todo me deja apagando mis penitencias Y quiero tener paciencia, pero no impade la tristeza Y vivo solo por ella, solamente por ella Y vivo solo por ella, y ahora solo me deja Estoy cumpliendo por saber que no mentía, nada he visto que mi piel fuera por sus manos reducida No hay una salida, muertos y frutos y frutos, no recuerdo tormentos, otros amantes amorosos De lo que me corría mi ser, de lo que un día fue y ya nunca va a volver Tan difícil de entender, pero hay que comprender, y te se detener, ¿qué por qué no crees? Tan difícil de entender, y solo conseguí la llave porque tú me abandonaste Ahora sí te doy las gracias por los días que me regalaste Que volviera la que en mi corazón también lo hiciste Desde esta hora que no puedo, no amarte, aunque por otra parte Otro seré el que te goce, tu mirada si tú roces de tus manos al tocarme Y cada vez lo que te place, tengo que hacer olvidarme Tengo que hacer olvidarme Ella ya jamás volverá a desplazarme Este es lo peor que tú no fuera que castigarme Castigarme Ahí vivo solo por ella, solamente por ella Ahí vivo solo por ella, y ahora solo me da a vivir duele Morir duele, el amor siempre duele La vida con el tiempo llene Adiós que fallaste, amor mío, ya no estaré contigo Yo vivo este sueño, siento al lado de los míos El corazón doloroso, son las cosas del destino Si recapacitas y pierdas que aún existo Lo que pasó ya no volverá, ya me habré ido El corazón se volvaba y por ti fue diluido La chica es de poesía, la vida me la escolía Para empezar con tu vida, tu negocio sin dormir Yo el motivo de vivir, tu la que me dijo te quiero sentir Que eres un mundo de hilo, yo me pago al fin de feliz Para todos ustedes, ven y ser feliz Que se vayan a la vega y las borras Para ella, para ella Vivo solo por ella, solamente por ella Ahí vivo solo por ella, y ahora solo me deja Vivo solo por ella, y ahora solo me deja La llamada